Mire, me cuentan los que ahí estaban, que hasta les decían, obvio, este grupo de malos o de gente rara, medio uniformada, que parecen comerciantes, pero también parecen un poquito turuanes, les iban diciendo, y sube la bandera, y cállate, y aquí se dan la porra, y aquí no sé qué, porque ya saben que a San Rita le encanta hacerse como que la sigue todo el pueblo por sus recorridos de chica mala, y entonces, ahí es cuando se dan estas imágenes traumantes. Entonces, varios de estos individuos que trabajan, se identifican, o ella va a decir, ay, son comerciantes que no tengo la más remota idea, que iban con ella, pues se van encima del señor con el perro, del perro, el perro muy chiquito no lo puede defender, me hubiera gustado traer a Mayita y seguramente les muerde los conchincuanes. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludo a su amigo Robert. Toma, la exhiben completamente a Sandra Cuevas por haberse pasado de lista y echarle a sus guaruras a un ciudadano que, pues, le iba a decir cosas, la iba a saludar, yo que sé, pero no dejaron que ni se acercara y aparte le pusieron una golpiza, lo tumbaron al piso y lo estaban ahí pateando. Esto salió bastante en medios de comunicación. Obviamente, los tradicionales ocultaron muchas cosas, pero aquí les vamos a detallar algo, pues, que quizá muchos no vieron. También salió valiente conductora de televisión azteca, Carolina Rocha, a exhibirla y a darle con todo a Sandra Cuevas por autoritaria, por sentirse intocable e inalcanzable. Aquí vamos a escuchar cómo este ciudadano nos platica qué fue lo que pasó realmente ese día y posteriormente cómo salió ya excusarse Sandra Cuevas y cómo la terminaron tundiendo por mentirosa. Chequen esto, amigos, ahí les va. Yo no venía a hacer ninguna crítica, ninguna observación mala contra ella, simplemente la quería saludar y así responde. Pues ya escucharon, amigos, que dice el ciudadano que él solamente quería saludarla, que no quería ni siquiera gritarle de cosas, pero pues así reaccionan los panistas. Él mismo lo dice y la gente pues se da cuenta. Aquí vamos a escuchar cómo ella salió, según en un video, porque también se filtró uno donde ella está señalando que se vayan contra ese ciudadano, a sus guaruras. Vamos a ver aquí lo que dijo. ¿Alcanzan a ver a Roberto lo que hace? Roberto haciendo así, haciendo así. ¿Qué es lo que sucedió el día de ayer? Vengo por la lateral de reforma y aquí empieza un sujeto, que es el que se observa ahí. Hay una distancia entre Roberto y yo, que vengo en el rey, de 19 metros. Y yo detecto que este joven empieza a de vida, de vida, de vida, de risos. Y yo me sigo, me sigo hasta el primer cruce peatonal. Este señor Roberto, seguidor de Morena, seguidor de Ambro, fanático, sigue gritando y sigue con sus señas o sedes. Y recorre 52 metros. Él va y me alcanza corriendo 52 metros. Y el señor me persigue. Cuando llega al cruce y yo me paro aquí a Ronaldo, el señor entra y es cuando yo salgo la mano y le digo a los dos muchachos, cuidado porque ahí viene un loco. Ahí viene y venía corriendo. ¿Qué persona en su sano juicio te va a aporretear? ¿Por qué te va a aporretear después de haberte venido ofendiendo? Llega aquí y grita, te voy a matar. Se bajan las personas que traigo de seguridad. La gente de seguridad es para que me cuiden. Si no avísenme, si no puedo actuar, para que entonces camines sola por la costa. Pues bueno, amigos, ya escucharon aquí una misma ciudadana dice que está torciendo la realidad. Sandra Cuevas ahora resulta que Roberto es igual mi tocayo, es un fanático de AMLO y que la atacó brutalmente con señas obscenas. Ya nada más le faltó decir que la atacó un terrorista y pues bueno, así altera la realidad porque nadie en su sano juicio va a irle a decir que la van a matar. Sabiendo que ella pues le envía policías o envía a sus seguidores a golpear a las personas. O sea, nadie haría algo así de amenazarla en vía pública y mucho menos con todos sus guaruras. Hay que estar loco. Vamos a ver aquí amigos que bueno, esa es parte del video que también dijo que pues para eso están sus guaruras, para que la cuiden y casi casi para enviarlos a golpear. Ahora vamos a ver el de conductora de televisión, Carolina Rocha, que salió a ponerla en su lugar y exhibirla. Ahí les va. Miren bien lo dice el dicho, árbol que nace torcido, su rama nunca endereza. ¿De qué le estoy hablando? Pues de mi Sandrita Cuevas, de Doña Sandra. Tanto nos hizo hacer creer de su historia de amor, de lo linda que es y que la vuelve a hacer. Sí, madrazos, no hay otra forma de llamarlo a un pobre señor que así, así es su denuncia. Yo no venía a hacer ninguna crítica, ninguna observación mala contra ella, simplemente la quería saludar. Y así responde. Es correcto, ¿no? Pero ya estamos hablando. Pero les voy a contar cómo estuvo la onda. El día de ayer a eso de las ocho y media de la mañana, convocaron a la fuerza, ya lo saben, a varios comerciantes, pues de puestos ambulantes que hay, ya saben. Los convocaron a las ocho treinta porque tenían que acompañar, ¡ay, qué lindos acompañan! En un recorrido a Sandrita Cuevas sobre su cochecito que le regalaron los reyes entre el seis de enero y que, pues son ilegales en la Ciudad de México en el fondo, la tenían que acompañar desde la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc hasta, hasta el ángel. Y ahí iban con la matraca. Miren, me cuentan los que ahí estaban que hasta les decían, obvio, este grupo de malos o de gente rara, medio uniformada, que parecen comerciantes, pero también parecen un poquito turuanes, les iban diciendo, ¡y sube la batera! ¡y cállate! ¡y aquí se hagan la porra! ¡y aquí no sé qué! Porque ya saben que a Sandrita le encanta hacerse como que la sigue todo el pueblo por sus recorridos de chica mala. Y entonces, ahí es cuando se dan estas imágenes traumantes. Entonces, varios de estos individuos que trabajan se identifican o ella va a decir, ¡ay, son comerciantes que no tengo la más remota idea! Que iban con ella, pues se van encima del señor con el perro, del perro. El perro muy chiquito no lo puede defender, me hubiera gustado traer a Mayita y seguramente les muerde los conchincuanes. Bueno, el asunto es que le empiezan a dar, lo patean en el piso, le dan por todos lados. Y ahí se ve el cochecito de la tal Sandra Cuevas. Y adivinan qué es lo que me cuentan los testigos, el que pudo grabarle el video al señor agredido. Bueno, pues ¿qué le dice todavía ella muerta de risa y irónica? Para que no te metas ni te le acerques a una dama. El señor insiste en que solo, pues quería ver por la diversión justamente el cochecito de doña Sandra y quizás saludarla. Pero ahí les va la noticia. Es que aunque él hubiera querido irle a interpelar y decirle qué mala alcaldesa eres, ni modo que le respondas a los madrazos. Pero es que es la Sandra de todos los días. La Sandra que está acostumbrada al músculo, a disfrazarse de policía y a andar repartiendo golpes por todos lados. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya escucharon ustedes como conductora de televisión Carolina Rocha. Pues al exhibirla, al atundirla con todo y con videos, pues nos muestra aquí toda esta información. Recuerden compartir mucho el video, activar la campanita para que llegue a más personas. Y también dejando su like. Eso ayuda bastante a que lo vean más y más personas. Nos vemos hasta la próxima. Bye.